Bueno, empecemos. Estoy en la página de mi cuenta. Como se puede ver, el balance de mi saldo es cero. Pero en un momento voy a hacer este movimiento financiero rápido. Vamos a ver de nuevo esta misma página. Y usted va a ver cómo se generan 450 euros instantáneos. Mire cómo solo toco un par de botones, aquí. Fíjese cómo elijo la transacción que quiero. 4. Entonces, espero un segundo. Aquí está la opción que estaba buscando. Esto me toma un segundo más. Bueno, ya se terminó la transacción. Y estamos de nuevo en la página del menú principal. Voy a pasar el ratón por el balance de mi saldo de nuevo. Y como usted puede ver, mi saldo es de 442 euros con 90 centavos. Entonces, bueno, de nuevo, se generaron casi 450 euros. ¿En cuánto? 69 segundos. De esto tratan los ingresos instantáneos. Y para que veáis que esto es dinero de verdad, me acabo de meter en Amazon y he comprado un producto con los más de 400 euros que acabo de ganar haciendo, como habéis visto, un par de sencillos movimientos. Lo que me ha reportado en menos de un minuto, más de 400 euros de ganancias. Aquí lo tenéis, acabo de establecer la orden. Y básicamente eso es todo. Cómo ganar dinero en menos de un minuto, dinero que luego puedo gastar en internet libremente.